Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García, gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Qué increíble partido tenemos aquí, señor García, verdaderamente para que crujan los huesos, dos equipos luchando con todas sus fuerzas en un ambiente de enorme tensión. Saludos para todos, aquí estamos con nosotros. Saludos para todos, aquí estamos con nosotros. Suena el pitido inicial, esperemos que veamos un gran encuentro de fútbol. Ojalá que haya muchos goles y aquí la intensidad verdaderamente está con todo. Dígame, doctor, explíquenos por favor quién es el jugador más completo en este partido. Estamos hablando de un portero sensacional, señor Martinoli, y aparte tiene suerte. Hay veces en que eso acaba siendo la grandísima diferencia. Después de todo, el prevenir un gol en un extremo de la cancha puede ser una jugada tan importante. ¡El disparo! ¡Qué gran intento con esos pases, fueron magníficos. Usaron la pared para poder abrirse camino por el medio. Lástima que no tuvieron suerte. Silva. Cambio de juego. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se desvenía la noche. Hugo Nervo. Intenta filtrar. ¡Impacto brutal! ¡Qué bien la paró! ¡Fue una acción muy necesaria! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Silva. Va cortito. ¡Fue una acción muy necesaria! ¡Fue una acción muy necesaria! ¡Fue una acción muy necesaria! Intencionado o no, hay tiro libre. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por esa falta. ¡Y despega directo! ¡Fue una acción muy necesaria! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡La intenta clavar desde ahí! ¡El balón pasó muy cerca! Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. ¡Reyes! ¡Suscríbete! ¡Reyes! 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 Hubo nervo Desvían hacia arriba La maneja en largo Empezó bien pero hasta ahí llegó La arrebató muy bien La patea hacia adelante Qué bien abre la defensa El portero está ahí para atraparla Reyes Y ahora pasa del ataque Qué buen bloqueo justo cuando se le requería Atlas Hasta ahora no han puesto realmente a prueba El portero contrario Y consiguen un saque de banda Muy dentro del campo contrario ¡Mete centro! Intenta alejarla de la zona de peligro Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió Y la juega a la derecha Lanza el balón al centro Puebla Parecen haber encontrado un punto débil en el costado izquierdo contrario E insisten permanentemente por ahí Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición Van a tener que hacer varios ajustes si quieren contener esta amenaza Alguien tendrá que hacerse cargo de la defensiva en esos momentos ¡Recibe el pase en el área! Vá hacia el extremo izquierdo Reyes ¡Qué jugador madre mía! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡No la pudo agarrar pero el defensa sacó las popas del fuego! ¿A dónde la va a mandar? ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Va hacia la banda! ¡Nada mal! ¡Y ojo que es un verdadero festival! Quiere jugarla por el espacio libre ¡D Copa! ¡Lanza el balón! ¡Lanza el balón! ¡Eh, renaz هalló a los campeonatos! ¡Quiero whatever it is! Resuelve sin mayor complicación Buena defensa Le cerraron la puerta en las narices al rival Un pase fuerte hacia adelante Sigue es una buena oportunidad Salen sanos y salvos del peligro Como ratero tomó la pelota Ha dudado el árbitro Dejó correr y luego se echó para atrás Ha marcado la falta Busca colarla La pelota va a la media cancha Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más impresionante Qué buen sector el izquierdo Vienen avanzando Reyes No podrán ir más lejos Y aquí se terminan los primeros 45 minutos No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad No hay absolutamente nada Bueno, la gente para el complemento espera goles Doctor, esto sigue cero a cero Empieza el complemento Ah, caray ¿Dónde está el señor García? Ah, sigue en el baño Bueno, aquí está el juego Cero a cero Se reanudan las acciones Y va para adelante ¿A dónde la va a mandar? Este es un gran ejemplo de una excelente defensa Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha Y también han entrado por la mitad Milagrosamente le llega directo al balón ¡Ya espejeó! ¡Ya espejeó! ¡Gol! Fútbol en tus manos, Telcel Mete una diagonal retrasada Pasa por toda el área Y define cruzando ahí En última instancia Entrando por la izquierda La jugada clave cuando viene el pase filtrado se regala No, porque decíamos Todo el mundo está marcando de manera correcta Quiere anticipar el defensor en esta acción Y queda totalmente desfasado Y luego, por supuesto La cantidad de futbolistas que pone dentro del área Eso es lo valioso Y se acabó la fiesta Por fin la clavaron Y ahora pueden despegar ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? La defensa lo perdió de vista por completo Ahí estaba parado, solito Sin marca En la mitad del área El partido está a 1-0 Parece que les vino muy bien el descanso Salían a la cancha E inmediatamente anotaron Se viene el gol Señoras y señores La intenta clavar desde ahí Parador impresionante Impresionante Que instinto Que sentido Que calidad para atajar El equipo levanta muros por toda la cancha Están en posición del balón por la banda derecha Pasa a profundidad No la pudo agarrar Pero el defensa sacó las popas del fuego El balón va hacia adelante Ya se jugaron 60 minutos Cambio de juego Lucha para tener un hueco Horroroso despeje Le pegó como usted Señor García Aquí no hay contacto suficiente Dice el árbitro Pelota a la derecha Que gran juego de piernas Levanta bien ese balón en profundidad Acá viene el centro La pelota es peinada La intención fue buena Pero no la concretó De manera adecuada Con esta cantidad de jugadores Dentro del área Estaba clarísimo Que querían anotar Si o si Pitó la falta Pero el público no está de acuerdo Esto termina en gol seguro Detención del disparo Luego recupera la pelota En esta zona La cancha A lo bueno Se están cayendo todos Con esta cantidad de jugadores Tiene el chance clarísimo ¡El disparo! ¡El disparo! Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido Las acciones Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Tente a sentar conmigo Necesitamos recambios La maneja en largo Doctor, ¿queren ustedes Que puedan llevarse este partido? Parece que no hay chance En estos momentos Las ideas están nubladas Hay que buscar ofender Como sea Solari La patea hacia adelante A caray Patada voladora En su estilo libre Busca su delantero Están buscando penetrar El peligro es inminente Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? No hay falta Según el árbitro ¡No hombre! El portero Que le agradezca Al defensa Le han salvado La chamba Que les avienten un reloj Señor Martinoli El partido está por terminar Deben ponerse las pilas Y aprovechar estos últimos segundos Para hacer una buena jugada Y ojalá ánimas terminen Y devuelven la pelota al centro Y va para adelante Ahí está el pitoso final Al final todo se reduce A ese error fatal En defensa A veces se ganan así Los partidos de fútbol Lamentablemente Los jugadores hicieron Un gran esfuerzo Un gran sacrificio Jugaron en general bien Pero esto se gana con goles Y no los hicieron